Tú, sin más por qué, Tú, que bésame, Tú, me tienes de furia, De un roto de tu piel, Tú, como la cal, Que húmeda es mortal, Tú, blanqueas mi razón, Calando hasta el colchón, Tú, 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 tú. Tú, 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 montada en mí, Yo, montura a ti, Tú, me abrazas con los pies, Y yo lavo el arles, Tú, sin ti yo no, Tú, hoy sin ti ya no, Tú, me has hecho dimitir, Y hoy se dice así, Tú, 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 Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.